La vida, toda su gloria y poder, tiembla en un pobre portal, un niño nos ha nacido, ha nacido el Salvador, un Hijo se nos ha dado, se nos da la paz y el amor. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Jesucristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, estamos dentro de la octava de Navidad, ocho días para celebrar con alegría el nacimiento de Jesús con la misma dinámica. Al inicio de esta celebración, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Ven, fiquemos al Señor nuestro Dios. Señor, ten piedad. Por Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amamos Señor, a los hombres que amamos Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor. Señor, ten piedad. Señor Dios del Padre, decida, Señor Dios poderoso, Señor Hino y al Padre. Señor Jesucristo, Señor Dios bodero de Dios, Hijo del Padre. Señor, ten piedad. Y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor, a los hombres se ama el Señor. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado. A la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor, a los hombres se ama el Señor. Oremos. Dios y Señor nuestro, que nos has revelado por medio del apóstol San Juan, el misterio de tu palabra hecha carne. Concédenos, te rogamos, llegar a comprender y a amar de corazón lo que tu apóstol nos dio a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tiemblas, tinieblas y nubes rodean el trono del Señor. Que se sienta en la justicia y el derecho. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera. Ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los retos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Aclamamos todos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Amén. Aclamamos todos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día después del sábado María Magdalena vino corriendo a la casa Donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo A quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro Contempló los lienzos puestos en el suelo Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los lienzos en el suelo Sino doblado en sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús debía resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Estamos en el tiempo de Navidad Tiempo de alegría Y la iglesia nos invita a celebrar La fiesta de San Juan Evangelista y apóstol Juan es hermano de Santiago Y hace parte de los cuatro primeros discípulos Que Jesús había llamado desde el lago Invitándoles a ser pescadores de hombre Juan pescador de peces Lo ha dejado todo para estar al servicio de Jesús Para estar con él y para ser enviado A Juan lo reconocemos también por sus escritos Uno de los evangelios lleva su nombre También tenemos el libro del apocalipsis Y otras cartas que Juan había escrito Juan tiene una forma muy original y especial Distinta de los evangelios sinópticos De Mateo, de Marcos y de Lucas La primera lectura nos presenta a Juan Que da garantía de lo que él predicó Que no es invento Sino una experiencia de fe Una experiencia de fe compartida Lo que hemos visto y oído Se lo anunciamos El evangelio por su parte Nos habla de la resurrección de Jesús Y ver a Juan también como testigo De lo que él vio Y la mención de Juan con ese ánimo Con ese ímpetu Es señal de su amor Para con Jesús Entonces el discípulo A quien Jesús amaba Entonces Juan se convirtió junto a Pedro En testigos de la resurrección Queridos hermanos y hermanas No podemos callar lo que hemos visto Y oído Lo que hemos vivido como experiencia de fe Y sobre todo la experiencia de amor Que Dios nos ha tenido Queridos hermanos y hermanas Pidamos a Dios el don de la perseverancia Y de paciencia En nuestra búsqueda constante de Dios Para que la experiencia de fe Nos ayude a crecer Cada día más En el amor de Jesús Que así sea El camino que lleva a Pelé Para este valle que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Que traen regalos En su humilde surrón Rom, pom, pom, pom Rom, pom, pom, pom Yo quisiera poner a tus pies Hay un presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más Si un viejo tambor Rom, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom Ha nacido en el portar de Belén El niño Dios Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Santifica Señor los dones que presentamos en tu altar Y haz que por esta cena Que fue para San Juan fuente de revelación También lleguemos nosotros a participar plenamente En el misterio de tu palabra eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro débil y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 Santo Es el Señor Dios del Universo Lleno se está en el cielo Y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo, bendito el que viene En nombre del Señor, Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo, bendito el que viene En nombre del Señor, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos Diciendo, tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, Señor Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Ven, Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Breton Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En su octavo día, Dulce María Pérez Jorge Plinio Cuesta, octavo mes Tomás Torribio Gómez Mirenciana Pérez Ernesto de Jesús Barrientos Consuelo Núñez Leonardo Núñez en su primer mes Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítilos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros En acción de gracias por un año más de vida de Argelis, Roja y Juana Santiago Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Juan Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Intercambiemos un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Darnos la paz Darnos la paz Hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor 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 no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Dos guarden Para la vida eterna Amén Hacemos ahora una oración De comunión espiritual Para todos aquellos De manera especial Que no pueden recibir a Jesús Ahora en este momento En esta sagrada comunión Tanto los que están aquí presentes Como los que nos siguen Por los canales Y por los medios virtuales Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén El mundo andaba a oscuras Y vio una inmensa luz Cantando pueblo En Belén nació Jesús Navidad Cristo nació Ha llegado Ha llegado el Salvador Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz y amor Es Cristo Es Cristo El recién nacido Hijo de José y María Cantando pueblo A la Sagrada Familia Navidad 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 Cristo nació Cristo nació Que ha llegado En la tierra Que ha llegado el Salvador la famosa Y en la tierra Amén Que ha llegado el Salvador Y el amor Que ha llegado el Salvador y permanezca para siempre. Amén. La celebración ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Les recordamos que las misas del 31 son a las 6 y media de la mañana y a las 7 de la noche. Y el día primero, día de Año Nuevo, a las 9, a las 11, a las 3 de la tarde habrá una misa en Creor y la otra, la última, a las 5.30 de la tarde. Que pasen todos muy buen día y gracias por la transmisión a Super TV 55, Ave María TV y los que nos siguieron a través de Super, de Facebook Live y de YouTube. Pasen buen día en Jesús, José y María. Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Anná, sí, válvíño, noche de alegría Encontro a María, sí, válvíño, noche de alegría Añá, sí, válvíño, noche de alegría